A partir del 2011 ya es una tradición hacer la pastorela para los jóvenes del SIPA, donde ellos participan apoyados con el maestro bueno, y los jóvenes de esta manera pueden conocer la historia que envuelve la Navidad. Buenos días, Fabio. Pensé que en Navidad no íbamos a hacer nada. Cuando empezamos era muy difícil hacer que los chicos se acercaran. Ahora los chicos penean y quieren estar, y hoy los maestros les quieren hacer un regalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!